¡No, no, no, no! ¡Puta madre! ¡No, no, no! ¡Andá a cagar! Mará, no, yo pensé que con la cuarentena, la pandemia, las langostas, la niebla, la lluvia... Ese boludo. ¡Vos trajiste los chistes! Me hace señas, me muestra. Me muestra lo chiste. Me muestra lo chiste. Malos pensamientos presenta... El chiste del miércoles. ¡Hola, familia de los chistes! ¿Cómo están? ¿Estás bien? ¡Bien, familia! ¿Están listos para reírse? ¿Estás feliz? Sí. ¿Saben de qué me río? No. Me río de los chistes de miércoles. Ustedes saben, ustedes saben que estamos en pandemia. Y viene la nueva normalidad. Van a abrir los restaurantes, van a abrir los bares. Entonces, este, este chiste se desarrolla en un restaurante, después de la pandemia. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Tiene mesa para siete? Sí, ¿cuántos son? Tres. ¿Entendieron? Porque claro, ¿tiene lugar para siete? Son tres. ¿Tiene mesa para siete? Sí, ¿cuántos son? Tres. No entiendo. Bueno, no. No. La mujer le recrimina al marido. Perdón, ¿vos no estabas a dieta? Sí, pero acabá de comerte cuatro empanadas. Sí, pero quería comerme ocho. La gente está preocupada por todo lo que está pasando en el mundo, que no hay trabajo, porque la economía decae, no hay dinero, y dos amigos charlan, y uno le pregunta al otro. Che, ¿ya estamos como Grecia? En parte sí, y en parte no. En parte sí, y en parte no. En parte no. Ridículo. ¿Entendieron? ¿Entendieron? En parte sí, y en parte no. Un chico se acerca a una compañera de trabajo y le dice, ¿sabes que me estoy dedicando en el tiempo libre por la pandemia? ¿A escribir? ¡Ah, qué lindo! ¿Y qué escribís? Bueno, hoy empecé a escribir un cuento, donde tú y yo hacíamos el amor. ¡Ah, siempre te gustó la ciencia ficción! ¡Ja, ja, 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 El niño está estudiando a través de Zoom Atención Por la pandemia, ¿no? No hay clase Presencial Dice, papá, papá ¿Papá? Eh, ¿qué querés? Papá, ¿cuál es el sentido de las agujas del reloj? Marcar la hora Marcar la hora Vamos al grano, valor ¿Nos vamos? Chao, un beso Chao Un tipo, un tipo se le acerca a... Aún le está hablando con una chica y le dice Me gusta cuando callas Como el poema de Neruda, ¿no? El poema de Neruda Y dice, me gusta cuando callas Y la chica dice, ay ¿Por qué estoy como ausente? No, con tu aliento apodrido No me gusta No me gusta la gente que no razona ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo la vengo llevando? ¿Bien? Cero Feo ¿No estoy metiendo ningún chiste? Sos un estúpido ¿Pero qué dice? Eh, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Estoy triste ¿Qué tenés? Tristeza, boludo ¿Por qué? Jajaja ¿Qué? Nos vamos Chau Chau Che, ¿cuántos años cumplís? Uno por año Che, ¿entraste alguna vez a un laberinto? No Ah, no sabés lo que te perdés Laberinto, laberinto Laberinto No sabés lo que te perdés O las tristes ¿Beludo? ¡Vos, vos! ¡Dale, hermano, movete! ¡Doctor! 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 Sí, ¿qué pasa? Adelante Doctor, ¿qué tengo en los ojos? Tristeza Probablemente por no tener sexo Ey, ¿qué clase de oftalmólogo es usted? Soy psiquiatra, el oculista es en la otra puerta ¿Cómo vengo? Bien, vengo bien Cero No metí ni uno No Ayer nos cruzamos, pero no me saludaste Claro, con el barbijo no me reconociste Sí, te reconocí ¿Entendieron? No lo sabía Sí Amor ¿Me alcanzás los anteojos? ¿Los de ver? No, los de romper nueces ¿Crees vos que tengo futuro como hombre bala? Vas a llegar muy lejos ¿Nos vamos? Bueno, me voy Por favor Gracias a Dios Hola, terrícolas Hola, terrícolas ¿Vinieron los extraterrestres? Sí ¿Vinieron los extraterrestres? Es increíble ¿Qué me iba a decir? Hola, terrícolas Dice uno de los extraterrestres Saliendo del objeto volador No identificado Hola, terrícolas Venimos de nuestro mundo Con vacunas para todos Y salta uno y grita Se dice todes Se dice todes Despegue, muchachos Volvamos a donde estamos ¿Nos vamos? Bueno, nos vamos Sí Sí Nos vamos Nos vamos Dos amigas Están Hablando Y Y una le dice a la otra Che, ¿y vos cómo conociste a tu marido? Bueno Yo trabajaba en una farmacia Y me vino a pedir preservativos Y... Atención Le pregunté ¿Qué pasó? Y me dijo XXXXL ¡Guau! ¡Oh, qué guau! Después de la boda me di cuenta que era tartamudo Porque vos En casa no escuchás En auto disfrutás X, 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 X ¡Anda a cagar! ¡No, no, no! ¡Qué ridículo! ¡Boludo! ¡Bobo! ¡Sori! ¡Que se vaya! ¡Que salga de aquí! Tiene una mesa para siempre ¡Anda a laburar! ¡Andate! ¡Idiota! ¡Y en parte no! ¡Idiota! Para comer, para picar, para...